Hola, somos Ana y Carla. Hemos elegido este libro que se llama Alfred y Agatha, los 10 pájaros este, que lo hemos elegido porque nos ha gustado a las dos. En estos libros salen Alfred Kipkot y Agatha Krinsky, que se conocen de pequeños y se hacen amigos. Un niño junto a morritos del terro de Agatha investigan esa colección de los 10 pájaros este. Una joya es un bordo de caminos. Cuando el padre de Alfred le castiga a Alfred a pasar una noche en la cárcel por culpa de sus travesuras. Alfred conoce a Víctor, el jardinero de Agatha. Así es como Alfred y Agatha se conocen. Alfred, Agatha y morritos, investigan juntos para ayudar a Víctor. Las aventuras pueden resolver el caso de los 10 pájaros este. La escritura de este libro es Ana Kampo. Además de este libro, ha escrito Alfred y Agatha, la caja mágica, y Alfred y Agatha, el chelín de plata. Hemos tenido la suerte de que Ana nos ha podido volver a visitar. Hemos estado una mañana con nosotros aquí en Marilla. Ana, le hemos podido preguntar cosas y hacer un juego de detectives. Esto, queridos amigos, es lo imprescindible de un detective. Y es un maletín con su material. Las cosas que necesitan detectives. En una celda durante 5 o 10 minutos, diciéndome esto es lo que serían los niños malos. Y le pregunta a Franco a Truco, ¿y qué había hecho usted para merecer esto? Y Alfred contesta, no puedo imaginarme. Mi padre me llamaba siempre su bolquita sin mancha. De verdad no puedo imaginar qué cosa tan horrible podía haber hecho. Nos ha gustado mucho. Gracias. 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 Gracias.